Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, 35 datos increíbles sobre tus ojos que no sabías. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El ojo es uno de los órganos más complejos del cuerpo y es además uno de los más importantes en el ser humano. La herramienta más importante para tener una percepción de la vida ha sido motivo de estudio a raíz de su gran evolución. Es por eso que te mostramos 10 curiosidades que tal vez no imaginabas acerca de tus ojos y sus otras funciones más allá de la visión. 1. Tus ojos se puede quemar con el sol Los rayos UV y UVB pueden llegar a afectar las pupilas de los ojos, y cuando estés bajo el sol es posible que sientas que te ardan los ojos o lloren. Es por esto que los lentes de sol son tan importantes cuando sales a la calle. 2. Los de ojos azules tienen el mismo ancestro según se estima, todas las personas de ojos celestes que existen o han existido, provienen de un único ancestro. Los expertos suponen que habitó alguna región próxima al Mar Negro al menos unos 10.000 años atrás. 3. Pueden distinguir hasta 10 millones de colores El ojo humano es capaz de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Siempre y cuando funcione adecuadamente y no se padezca alguna enfermedad o anomalía. 4. Mutaciones genéticas en la mujer Algunas mujeres tienen una mutación genética en los ojos que les permite distinguir incluso varios millones más que los 10 del ojo común, llegando a percibir otras situaciones. 5. Algunos ciegos pueden ver sus sueños Personas que no siempre fueron ciegos han llegado a experimentar sueños. 6. Parpadean hasta 28.000 veces al día En promedio los ojos parpadean entre 15 y segundo veces por minuto. Esto se debe a que el ojo necesita lubricación, y algunos lo asocian con un escaparate del cerebro. 7. Los de ojos claros tienen más resistencia al alcohol Quizá este es uno de los datos más curiosos, pues según la misma investigación de la Universidad de Copenhague, aquellas personas que tienen los ojos claros tienen más resistencia a las bebidas con alcohol. Las verdaderas razones son desconocidas. 8. Existen ojos largos y cortos, ¿cómo es esto? Personas miopes tienen los ojos más largos, y las personas con hipermetropía los tienen más cortos. 9. Si el ojo fuese una cámara Si nuestros ojos fuesen una cámara fotográfica tendrían 576 megapíxeles. 10. La visión 2020 no es perfecta, contrario a lo que dicen los optimetristas, los ojos con la visión 2020 no es perfecta, solo es la visión normal. La mejor visión registrada en la historia es en realidad 2010. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense fuente de mi vida plena dotnet, dotnet. Gracias.